Primero le alabaron como teólogo progresista. Luego le crearon una imagen siniestra. El gran inquisidor, el rottweiler de Dios, el panzer cardinal. Demasiado rígido, demasiado duro, poco paterno. Pero él se presentó tal como era. Un semplice, humilde laboratorio en la viña del Signore. Una vida dura. De joven, nazismo, guerra, pobreza. Luego profesor, teólogo del concilio Vaticano, cardenal y papa. Defendió la verdad contracorriente. No tuvo miedo. Rezad para que el pastor no tenga miedo a los lobos. Y cuántas críticas, cuántos lobos internos y externos debió afrontar. El papa, ¿cómo vivió aquel momento? Sin miedo y acompañando a los jóvenes en la oración. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra oferta es mayor que la lluvia. Gracias. Una decisión que cambió la historia. Yo me acuerdo perfectamente el momento, porque estaba presente, cuando él renunció. Mi primera reacción instintiva fue, pero no es posible, Padre Santo no es posible. Era un hombre muy absorbido por Dios. Su magisterio es un tesoro para la iglesia. Yo estoy persuadido de que será doctor de la iglesia un día. La estatua, por mí, es un ejemplo de grandeza. Un grande. Un grande fue esto. Benedicto XVI. El Papa Emérito.